Los antiguos orgullosos de discutir nuestras costumbres y tradiciones Los auténticos embajadores del TIPAQUI En una tarde de verano te conocí, en una tarde de verano me enamoré De tus ojitos me enamoré, cariñito, de tu sonrisa me enamoré, cariñito En una tarde de verano te conocí, en una tarde de verano me enamoré De tus ojitos me enamoré, cariñito, de tu sonrisa me enamoré, cariñito Y como baila Luz Félix Riveros Para ti, Felisa y Freddy Herrera Te prometí quererte amarte y no olvidarte Te prometí quererte amarte y no olvidarte Te ofrecí todo mi amor y me dejaste Hoy te demas mi corazón, mi alma llora Te prometí quererte amarte y no olvidarte Te prometí quererte amarte y no olvidarte Te ofrecí todo mi amor y me dejaste Hoy te demas mi corazón, mi alma llora Quisiera irme contigo a las orillas del río Para decirte a solas, cuyo aguantillo Quisiera irme contigo a las orillas del río Para decirte a solas, cuyo aguantillo Así se goza con los auténticos embajadores ¡Sentipati! ¡Fuertes de vuertecita! ¡No bailas tú, no bailo yo!